Levanta tus manos iglesia, ahí en tu mirada Estamos delante de nuestro Rey Nuestro Rey Te amo Dios Tu amor nunca me falta Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré en la bondad de Dios En mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré en la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está La bondad de Dios En mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré en la bondad de Dios Tu fidelidad sigue Él siguiéndome Tu fidelidad sigue Él siguiéndome Por lo que soy Te entrego Y en ti me rendiré Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Él siguiéndome Vamos, dilo una vez más Tu fidelidad sigue Él siguiéndome Tu fidelidad sigue Él siguiéndome Todo lo que soy Te entrego Hoy en ti me rendiré Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Él siguiéndome En mi vida he sido bueno Cántalo ahí en tu casa, iglesia En mi vida he sido tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tú en mi vida he sido tan fiel Con mi ser nunca valiendo Cantaré de la bondad de Dios Cantaré de la bondad de Dios Por siempre, por siempre cantaremos De tu amor, de tu bondad